¡Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis! Pero para seguir fichando y reforzar la plantilla de cara la próxima temporada, hay que vender. Pues bien, fuentes cercanas al club informan que la dirección deportiva del Barça tiene una hoja de ruta diseñada para ingresar 100 millones de euros en cuatro ventas que se van a cerrar en las dos primeras semanas del próximo mes de julio. Clément Lenglet, que va a seguir en el Tottenham. El club inglés va a ejercer la opción de compra por una cifra que rondaría los 20 millones de euros. Ansu Fati, que finalmente va a ser vendido y el precio de salida va a ser aproximadamente unos 40 millones de euros. El destino seguramente va a ser la Premier League. Ferran Torres también va a salir, ojo con el PSG de Luis Enrique, que va a ofrecer por el jugador valenciano unos 35 millones de euros. De hecho, una fuente paresina muy importante y cercana al PSG informa que Lucho ha convencido a Ferran Torres para que fiche por el club de la capital francesa. Y por último, Samuel Untiti. Hay una opción de que el Etze italiano ejerza la opción de compra por unos 10 millones de euros o volver a la liga francesa, en este caso en Marsella, está bastante interesado en el defensa francés. Oferecería a lo mismo unos 10 millones de euros. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.